Que no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, 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 que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo Si no te deshieres de amor Para el dios al mundo entero, yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento, y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo Gon, 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 que va a ser mi gon, 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 gon Gon, 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 que va a ser mi gon, 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 gon Ay, pero... Me he liado al final ¡Qué peda!